No existe ningún tipo de persecución o de ensañamiento a esta población que maneja y que conduce las motocicletas. Es simplemente el llamado, aportar los documentos al estar en regla. El mensaje es claro, tenemos que cumplir con las normas de tránsito, tenemos que cumplir con lo que es la licencia de conducción, la revisión técnico-mecánica, todo lo que es los documentos que ordena el Código Nacional de Tránsito. De esta manera, si cumplen, no tienen ningún inconveniente cuando se van movilizando. No estamos contra los motociclistas en ningún momento, estamos contra la informalidad, contra lo que no es legal.